UDP, User Datagram Protocol, no, o para los amigos UDP Protólogo de Datagrama de Usuario Y si más o menos veis lo que pone por aquí Pues tenemos las capas, en este caso el modelo TCPIP Si estuviéramos en cualquiera de las dos capas Perdón, en cualquiera de los dos modelos En el TCPIP de 5 capas O en el modelo OSI de 7 capas Pues UDP está en la capa de transporte Y aquí tenemos su bonita RFC para quien guste leerla Que es la 768 Y que ya os digo que no estaría de más el leerla UDP lo que va a permitir es el envío de datagramas A través de las redes Sin que se haya establecido previamente una conexión Cosa que con TCP si ocurre Esto es porque el datagrama O lo que es propiamente la cabecera de UDP Va a tener la suficiente información de direccionamiento En esa cabecera Y dijimos también que no tiene ACK No tiene acknowledgement O como se diga esto, ¿no? No tiene ACK No tiene confirmación de que los paquetes han llegado a su destino Tampoco tiene control de flujo No control, no control No tiene control de flujo Esto significa que unos paquetes pueden adelantarse a otros En cambio en TCP los paquetes van seguiditos Van en orden como en fila india Y por otro lado Tampoco sabemos si el paquete ha llegado correctamente Porque no tenemos el ACK No tenemos esa confirmación De entrega o de recepción del paquete Y normalmente si veis aquí arriba En los protocolos que son de aplicación ¿Vale? Pues hay determinados protocolos Que funcionan utilizando esa capa de transporte de UDP DNS es uno de ellos DHCP es otro de ellos Y NTP que es el protocolo de tiempo de red ¿Vale? Pues también es otro de ellos No necesitan ese control tan exhaustivo Que puede necesitar por ejemplo El hecho de que nosotros enviamos un correo electrónico Entonces Si te está gustando suscríbete Esto sería la diferencia que hay entre TCP y UDP TCP es más lentito ¿Vale? Porque tiene que hacer más verificaciones Y por eso se utiliza Y aparte porque nos garantiza que los paquetes llegan a su destino Por eso se utiliza en aplicaciones como el email Por ejemplo Y la comunicación que hace es de tipo unicast ¿Vale? Es de un punto a otro punto Y en cambio en UDP Es mucho más rápido Pero precisamente porque no tiene que hacer todos esos controles Y ya dijimos que básicamente se utilizaba En todo lo que era multimedia ¿No? Ahí os pone VoIP ¿No? Streaming de música Video Etcétera Y puede tener los tres tipos de comunicación Unicast de punto a punto Multicast a varios puntos Y broadcast a todos los del mundo mundial Y utiliza puertos ¿Verdad? Puertos para establecer esta comunicación O para enviar la información Puertos que iban de cuánto a cuánto De 0 a 65.535 Normalmente el puerto 0 va a estar reservado Pero a veces es un valor permitido como puerto de origen Luego recordar que los puertos los dividíamos en los well-known ports ¿No? Del 1 al 1023 Que eran los puertos bien conocidos Del 1024 al 49.151 Los puertos que llamábamos registrados Que podía ser que estuvieran asociados a alguna aplicación en particular Pero normalmente podían ser utilizados por cualquiera Y luego los puertos dinámicos que iban de 49.152 a 65.535 Que se usan como puertos temporales Y sobre todo son los que van a usar los clientes Cuando se conectan a un servicio concreto ¿Capichi? Muy bien ¿Qué bien parlas tú? Vamos a ver No sé hablar de que Toma ya ¿Veis? Vamos a aprender inglés Chino Italiano Aquí tenemos para todos Por aquí tengo muchos paquetitos UDP En Whitesack ¿Verdad? Y vamos a abrirlo aquí Vale Bueno lo podéis haber mirado abajo Pero si le hacéis doble clic a los paquetes Pues os sale esta ventanita aparte Y entonces aquí Pues nos estaba diciendo que estamos usando el protocolo UDP El puerto por el que sale mi equipo Porque es este paquete el que he seleccionado Y este es mi equipo en origen Entonces el puerto por el que sale Que como veis es uno de esos puertos que son dinámicos Y el puerto de destino Que es el 8801 Pues que será el que use Zoom seguramente Porque la mayoría de estos paquetes seguramente son del Zoom Entonces aquí tenemos puerto de origen Puerto de destino Longitud ¿Vale? Y la suma de control o verificación de los paquetes Que es lo mismo que nos tiene que aparecer aquí Puerto de origen Puerto de destino El tamaño Y el check Zoom Con lo que vemos aquí La cabecera de UDP ¡Vale! La cabecera de UDP